Y como el plato del día es la trucha, nos vinimos aquí, a un criadero de truchas, en Río Ceballos, en realidad pasando Río Ceballos, para conocer un poco más de este animal, pero además, todo lo que tiene para ofrecernos el complejo Egberén. Estamos aquí en el complejo Egberesna con Héctor. Muchas gracias por recibirnos, Héctor. No, por favor, gracias a ustedes por venir. Bueno, contanos, ¿qué tenemos aquí en el complejo? ¿Qué podemos encontrarnos? Bueno, acá tenemos de todo un poco. Es un complejo turístico en el que pueden venir a pasar un lindo rato, por lo cual empezó hace ya 19 años con el criadero de truchas. Empezamos en julio de 1994 con la primera partida de ovas, que así se llaman los huevitos de trucha, que los trajimos de Bariloche. Empezamos a criar truchas en ese tiempo y al año, más o menos, cuando ya teníamos todas las etapas de crianza, empezó a venir la gente y a quererlo conocer. Entonces lo que hicimos fue abrirlo los fines de semana, después fuimos agregando días hasta llegar como estamos hoy. Después la misma gente empezó a pedir otras cosas como laguna para pescar, que le hicimos, después pidieron el restaurante, y está el restaurante con patrón, salón de té, después pidieron alojamiento, hicimos cabañas, también hicimos canchas de deporte y juegos. Entonces ya se armó un complejo con varias cosas. Como viene la gente a pescar, paga por kilo la trucha que pesca, nosotros se la limpiamos, y ahí tiene dos opciones, llevársela a su casa y la cocina como ellos quieran, inclusive nosotros les podemos explicar algunas formas de cocinarla, y si no, la traen al restaurante, ya la trucha limpia en una bocita, cuando viene el mozo se la dan al mozo, y el mismo mozo se la lleva a la cocina, se la cocinan y se le sirven esa misma trucha que pesca. Fantástico, más artesanal, imposible. Y la trucha más fresca, imposible también. No me contabas también que no solamente tienen trucha acá, sino también en algunos periodos del año tenemos otro tipo de pescado. Nosotros al principio teníamos solamente trucha, pero como todos sabemos, con el tiempo la temperatura ambiente va subiendo y por ende el agua también. Bien, empezamos a traer peces de agua caliente. Entonces la gente al principio pesca trucha, después hay una transición en que están todos los peces juntos, trucha, pacú, surubí, dorado. Así que voy, pesco y puedo pescar cualquier cosa. Y después a partir de fin de año más o menos, todo lo que es enero y febrero, se pescan únicamente los peces del agua caliente, que son pacú, dorado y surubí. Esos son los que estamos trayendo hasta ahora. Bueno, recién hablábamos del tema del restaurante El Patio Cervecero. ¿Qué opciones tenemos aquí, aparte del pescado que acabo de obtener en el piletón? Bueno, tiene las opciones normales de cualquier restaurante y como opciones raras, por ejemplo, que no son muy comunes, tenemos platos como caimán, por ejemplo, que eso yo una de las veces que fui a buscar pacú a Formosa, me enteré que había un criadero de caimán, me fui, compré unas colas para probarlo, lo hicimos de otra forma hasta que le encontramos la forma y ya después empezamos a traer más cantidad y aparte se ve en el restaurante, los vendemos. Después tenemos, por ejemplo, rana, que no es muy común tampoco, que hay un criadero grande acá en Generaldeza. Y ahora, por ejemplo, lo último que hemos traído, que también es medio raro, que yo no lo había sentido nombrado nunca, son cachetes de raras. Bueno, entonces tenemos un montón de opciones en el restaurante, pero también te dijiste que tienen productos que hacen con los frutales o envasados. ¿Qué podemos encontrarnos también? Hacemos, ya sea con frutas o con carnes, puede ser de pescado o no, tenemos en la parte de frutales, nosotros tenemos todos los frutales, de esas frutas hacemos vinos y jugos. Bien artesanal. Sí, sin conservantes, sin químicos, viene la gente. Además, lo sacamos y hacemos el dulce. Exacto. Por ejemplo, ¿qué pasa con la uva? La uva hay una forma de hacer dulce, una forma de hacer jugo y una forma de hacer vino. Nosotros hacemos las tres cosas. Y viene la gente, yo le muestro la botella de jugo, pero si se puede a los chicos, sí. Claro, obviamente. Porque el jugo de la uva fermenta o se hace vino, pero si yo le corto la fermentación con un pasteurizado no se hace vino. Entonces esa es la diferencia, se lo puede tomar tranquilamente un chico y no se va a emborrachar. Y me contaste que también tenían conservas. Conservas como escabeche, sí. Hacemos los de trucha, por supuesto, que fue lo primero que hicimos, hacemos escabeche, escabeche ahumado y paté. El paté es ahumado. Y después empezamos a hacer otros escabeches y, bueno, hay algunos que llaman la atención, como caimán, búfalo. Bueno, el liebre no es tan raro, pero hay de jabalí. Esos escabeches los hemos empezado a hacer desde hace poquito. Bueno, entonces contemos, Héctor, ¿a dónde estamos y cómo hacemos para llegar a este lugar? Bueno, nosotros estamos a 5 kilómetros de Río Ceballos, hacia el norte. Río Ceballos. En el medio de la sierra estamos, estamos viendo. ¿Qué número tenemos que llamar para poder reservar? Al 03543 493943. Bueno, ¿y qué días atienden? De miércoles a domingo, de 10 a 18 horas. Bueno, ya tenemos toda la información para venir a pasar una linda, un lindo quino de semana o un par de días más en este fantástico lugar. Seguimos con Sabores a la Carta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!